El cáncer que han tenido que enfrentar en diferentes figuras políticas, hace unas semanas el ex candidato a la presidencia de Colombia, Oscar Iván Zuluaga, comunicaba que se sometería a una cirugía porque le habían diagnosticado cáncer de próstata. Zuluaga fue intervenido en una clínica en Bogotá por un equipo médico que mantuvo hasta hoy el próstico reservado sobre la salud del hoy director del Centro Democrático, el principal partido opositor de la cual el presidente Juan Manuel Santos. Esta tarde conversé brevemente con el médico que lo operó, el cirujano y urológo venezolano René Sotelo, sobre los resultados de la cirugía. Los resultados definitivos de la cirugía son sumamente alentadores, demuestran que la enfermedad estaba totalmente confinada a la próstata. Una vez que se termina la cirugía, la próstata se colorea completamente y luego se secciona y se revisa milimétricamente toda la superficie y todos los resultados indican que la enfermedad está confinada dentro de la próstata y los ganglios linfáticos que están por fuera de la próstata, donde drena la próstata, también fueron retirados y fueron examinados y también determinan que no hay enfermedad en los ganglios linfáticos. Es decir que, bueno, histológicamente la enfermedad está totalmente retirada, extraída. El doctor Sotelo nos informó que el ex candidato presidencial, los californios de la Zuluaga, se tendrá que someter a revisiones médicas periódicas. Y según el médico, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer entre los hombres en América Latina.